A un año de la tragedia en el Hogar Seguro de Virgen de la Asunción, la cual fue recordada hoy por el Presidente de la República, Jimmy Morales, quien rememoró el impacto de esta en la vida de las sobrevivientes y en toda la población guatemalteca. Fue presentada la Política Pública y Plan de Acción para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 2017-2032, la cual busca garantizar la protección y el respeto a la dignidad de este sector. Este no es un trabajo de una política pública que solamente venga de parte del Gobierno. sino que ha tenido la participación de todos los sectores de la sociedad, incluidos niños, para que nos puedan dar su punto de vista, sus realidades, su comprensión del mundo y con este aporte nosotros poder hacer un mejor planteamiento a este respecto. Reconociendo que el sistema de protección a la niñez y adolescencia ha sido débil al no dimensionar la importancia del sector referido, el cual constituye más del 50% de la población, el gobernante indicó que este instrumento de la política pública vendrá a desplazar el adultocentrismo, que prevalece en la mirada respecto de la niñez y reforzará la atención en niñas, niños y adolescentes guatemaltecos. Al respecto, la titular de la Secretaría de Bienestar Social, Ana Patricia Contreras, manifestó que no hay causa que merezca más alta prioridad de la protección y el desarrollo de los infantes, de quienes depende la supervivencia, estabilidad y progreso de toda nación y la civilización humana. La Política Pública y Plan de Acción para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 2017-2032 busca fortalecer las estrategias de protección y atención de los menores en cada una de las etapas de la vida, garantizando sus derechos desde la concepción hasta cumplir la mayoría de edad, que son 18 años. La primera fase es definir lo que ya se hace, la segunda fase es enlazar productos y la tercera fase es producir productos que no se están actualmente ejecutando, o sea, esa sería prácticamente la visión técnica. Primero, definir qué se está haciendo y qué no se está resaltando. En segundo lugar, encadenar procesos, es decir, cómo la atención de protección alimentaria sumado a un proceso de salud de primera infancia, sumado a un proceso educativo, sumado a programas de desarrollo social dedicados a la niñez que los puede tener el Ministerio de Desarrollo Social, puede generar el resultado final. Asimismo, incluye aproximadamente 18 políticas que vinculan al trabajo de la niñez y las define en cuatro esquemas de trabajo, donde lo más importante es la atención a los niños, niñas y adolescentes. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.